Primicia de Impolíticamente Correcto. Pero hace una o dos semanas habíamos alertado sobre algunos inconvenientes en la salud de don Álvaro Arbelo. Por un lado tenemos la buena noticia de que se encuentra en un estado estable. Y aquí viene entonces, digamos, la primera de un conjunto de grandes primicias que vamos a estar dando a todo lo largo y ancho de este capítulo, desde la A hasta la Z, señores. A pesar de que la salud de don Álvaro se encuentra ya en un estado, digamos, lineal, sin sobresaltos, ustedes han notado que aún así la leyenda de la comunicación no ha vuelto al programa. Y la razón por la cual no ha vuelto no tiene que ver directamente con su salud, sino con una decisión personal de vida que ha tomado Alvarito Arbelo. En el pasado, en estos últimos veintitantos años, ustedes han visto o han escuchado cómo de manera intermitente don Álvarito amenaza con irse para no volver. Se va y a la semana vuelve. Señores, pues don Álvaro ha tomado la decisión de no volver a la Z-101. Y esta vez es en serio. ¿Y por qué razón don Álvaro no quiere volver a la Z-101? Y esa es la tercera primicia en este corte. Bueno, pues porque Álvaro se cansó, se jartó en buen dominicano de levantarse a las 4.30 de la mañana para salir al aire a las 7 a.m. Ya él no va a la emisora, hace el programa desde su casa, pero aún así tiene que levantarse a las 4.30 de la mañana para hacer su ritual de entrar en contacto con las noticias del día a día y de sacar un tiempecito para procesar cuáles son los temas que él quiere comentar y luego sacar un tiempo para analizar cada tema previo a salir al aire, además de bañarse, además de desayunarse. Todo eso le toma a don Álvaro un espectro de tiempo que va exactamente desde las 4.30 de la mañana a las 6.55, cinco minutos antes de salir al aire. Cuando él iba a la emisora, él estaba todos los días en punto a las 6 de la mañana y de 6 a 6.55 leía, procesaba y hasta una caminadita se daba por los pasillos de la emisora. Pero que don Álvaro se reúse a volver a las 7 de la mañana, ante lo cual la emisora estaría preparando un plan B, aunque aún lo están tratando de convencer para que vuelva a las 7. Pero el plan B es sacarlo en la tarde, en horas de la tarde. Ahora, yo tengo que recordarle a algunas personas, y otros no lo saben, que en efecto don Álvaro nunca salió todo el tiempo a las 7 de la mañana. El tema de salir al aire a las 7 fue un imperativo que le puso bienvenido Rodríguez, que quería conectar con la masa de obrero que estaba camino a sus trabajos a las 7 de la mañana. Y fue, por cierto, esa la razón por la cual Álvaro tuvo que domesticar, aterrizar y darle un poco, y disculpen la palabra, bueno, un poco no, bastante grajo a su vocabulario. Porque tenía que conectar con esas masas. Entiéndase, un factor demográfico fue el punto de partida, o de desplazamiento demográfico, para el Álvaro Soez, que se pegó desde el 2000 al 2009, por iniciativa de bienvenido Rodríguez. Así que, que Alvaro no salga a las 7, aunque fue en ese horario que él se pegó, no es un asunto nuevo. En síntesis, si ustedes no ven a Álvaro Arbelo a las 7 de la mañana, a pesar de que su salud para bien ha mejorado, es porque él decidió no volver a esa hora. Se jartó, se cansó un buen dominicano de ese ajetreo de estar en pies a las 4.30. En otras palabras, Don Álvaro quiere descansar un poco más. Y eso es algo humanamente entendible, porque son 80 que tiene ya Alvarito. Él nació en 1942. Así que, en esta etapa de su vida, Don Álvaro lo que quiere es descansar. Al menos, en las mañanas. Señores, estamos en Patreon. Y este es un llamado para la gente que quiere que esto perdure. Que la nueva expresión se mantenga y se expanda. Ahora mismo, tú puedes hacer tu aporte para que esto sea posible. Puedes entrar a Patreon en la etiqueta que sale encima de mi dedo. Y ahí puedes hacer tu aporte desde un dólar. Es mejor que seas tú nuestro financiista. Así de simple. Amén de las marcas que nos apoyan. Amén también de, digamos, de la colocación de YouTube. Y políticamente correcto se sostiene gracias a tu atención. Somos ya 10 los profesionales que trabajan en esta empresa. Y equipos en expansión para hacer mejor nuestro contenido. Gracias a ti. Trabajamos por ti y para ti. Gracias, Dante. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Abierta de lunes a domingo. Con los medicamentos a un 20% de descuento. Y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Señores, energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga. Gracias a Ser Solar. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar. Llama o escribe al teléfono que ves en pantalla. Una sola inversión, una gran solución. Se ha hablado mucho de la figura de Bienvenido Rodríguez en términos negativos. Y para equilibrar las cosas, porque justo después de este análisis o de este comentario, voy con el episodio más oscuro en la vida de Bienvenido Rodríguez. Pero por un asunto de ser objetivos y no mezquinos, tenemos que decir lo bueno. Tenemos que decir lo positivo. Miren, sin lugar a dudas, por parte de un servidor, no existe, oigan lo que voy a anunciar ahora, No existe en la historia del arte y el entretenimiento en República Dominicana una figura con un tino, un tacto, una agudeza, una perspicacia más fina para detectar un talento que, bienvenido Rodríguez. Podrá ser una persona polémica, liosa, falto de palabra, lo que usted mal apaga, atacaño, desconfiar, lo que usted quiera. Póngale todos los epítetos negativos a una figura con la cual la persona que logre llevarse bien con bienvenido, a esa persona hay que darle un premio Nobel de la paz. Si usted piensa, digamos, lo contrario, pues bueno, háblese con Luis García, háblese con Ramón Orlando, háblese con quien más, con Rubén Camilo. Pero bueno, ya es otra cosa. El punto es que tenemos que reconocerle a este señor, tenemos que reconocerle ese talento. No existe en nuestro país una persona que tenga mayor talento para detectar el talento de los demás que don bienvenido. Hay que reconocerle ese mérito. El Julio Martínez Pozo, que usted ve ahora haciendo galas con Antonio Espallat. Si ese mismo Julio Martínez Pozo, 35 años atrás, con el aspecto de aquel entonces, le fuese a tocar la puerta por una oportunidad al Antonio Espallat de hoy, usted puede estar seguro que Antonio ni siquiera se dignaría a recibirlo tras ver de quien se trataba por la rendija de la ventana. Porque es el tipo de empresario que le gusta explotar el talento ya comprobado. Antonio Espallat no corre riesgos. Y eso es respetable desde el punto de vista de los negocios. Pero aquellos que no solo corren riesgo, sino que también la pegan, porque bienvenido, la pegó con Julio Martínez Pozo, la pegó con José Laluz, la pegó con Eddie Alcántara, que para mí estaba llamado a ser el sucesor de Alvarito, guardando obviamente las distancias intelectuales, pero para mí la figura que estaba llamada a relevar a Alvarito ahí era Eddie Alcántara, el mismo que está en Proconsumidor. Todas esas figuras recibieron una gran oportunidad de bienvenido e incluso el mismo Alvarito. ¿Por qué? Porque bienvenido supo detectar que ahí había talento. Y en todos y en cada uno de esos casos, bienvenido la pegó. Eso históricamente lo coloca muy por encima de Antonio Espallat en esa vertiente. Aunque ya en el aspecto empresarial, la organización y la burocracia y la formalidad, Antonio lo supere. Pero en el ámbito de detectar, darle la oportunidad a un talento y echar adelante un proyecto, bienvenido se lo lleva a un punto tal que simplemente no se pueden comparar. Y si usted duda de eso, fíjese que todos los talentos que están en RCC Media hoy día son los talentos que se posicionaron en la Z-101. Desde ese punto de vista, Antonio Espallat no es más que un parásito de bienvenido a Rodríguez. Si no fuera así, usted no viera la planilla como tal de RCC Media llena de los talentos que se pegaron en la Z, con Ricardo Nieves y José La Luz a la cabeza. Amén de ya los veteranos Julio Martínez Pozo y Eury Cabral. Pero miren, a modo de colofón en este comentario, reconociendo la gran virtud de Bienvenido Rodríguez, hay que decir que o la prueba más bien, más fehaciente de que estamos ante el más grande captador de talento, la tenemos en José Luis Mendoza. José Luis Mendoza que te puede hablar de deportes, te puede hablar de cine, te puede hablar de historia local, te puede hablar de historia mundial, te puede hablar creo que hasta de ciencia, divulgación científica, etc. Es casi un polímata. Ese muchacho era visto por los gerentes y dueños de emisoras de este país como un loco. Y no lo digo en mal sentido, lo digo con conocimiento de causa, porque no fue ni a uno, ni a dos, ni a tres los gerentes o dueños de medio que escuché referirse a José Luis Mendoza como un pobre loco. Tuvo que venir el talento de Bienvenido Rodríguez para oler la virtud del otro, para darse cuenta al vuelo, que ese muchacho tenía mucho talento. Tanto talento que lo concibió como el único que podía relevar al mismo tiempo a Willy Rodríguez por un lado y a Alvarito Arbelo por el otro. Que eso es lo que le está buscando y está logrando con José Luis Mendoza. Pero tenía que darse la existencia de un ser especial. Si no fuese por Bienvenido y ese tino, José Luis Mendoza no se encontrase hoy día labrando el camino de un ascenso y de posicionamiento en el que se encuentra. A un punto incluso que Bienvenido se la jugó. Y aquí viene otra primicia. Cuando él pasó a la Z y se fue, se fue por un desacuerdo con Willy Rodríguez. Por un asunto ahí del nombre de un pitcher que tenía un nombre soez. Y Willy le decía a José Luis que no dijera el nombre. Y José Luis le decía, pero maestro, ¿qué usted quiere si él se llama así? Rapa esto, etcétera. El nombre del pitcher. Pero José Luis, sabiéndose que estaba ante el jefe, se fue. Tiempo después, Bienvenido, que lo quería sí o sí, enojado, le dice, coge para acá y olvídate de Willy. Y se lo impuso a la leyenda. Entonces, a partir de ahí comienza ese proceso. Luego, lamentablemente, sale Don Willy de la ecuación. Ya sabemos lo de Don Álvaro. Y ese muchacho está ahí, digamos que paso a paso, posicionándose en función del gran talento que tiene. Pero es el mismo muchacho que los demás veían como un loco. Ese es Bienvenido Rodríguez. El más grande, digamos, el más grande cazatalentos de República Dominicana. Pero así como hemos hablado de su virtud, quédate. Porque a continuación, en el siguiente comentario, con la revelación que haremos, te quedará en la imaginación a flor de piel, de qué color es, y su textura, el alma de Bienvenido Rodríguez. Tuve un sueño. Déjame ver, ¿qué da esto? Supe y lo te do, supe y lo te do. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? El dos. Segundo aniversario del ote don. Segundo aniversario. ¿Y otro dos? Esos son dos millones. ¿Cómo? ¿Y tú eso cuarto? Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. ¡Con gusto! ¡Súper lote don! Es que el segundo aniversario del lote don trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente, el agarra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del agarra cuatro para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagas millonario rapidito. ¡Más dinero rápido! El expediente secreto más lúgubre de Bienvenido Rodríguez tiene que ver con Juan Luis Guerra. Ya el maestro Ramón Orlando, en una entrevista que sale la próxima semana, nos reveló el mito de que Bienvenido no tiene que ver absolutamente nada en el éxito de Juan Luis Guerra. Nos dio no solo el nombre de la persona en verdad responsable del éxito de Juan Luis, sino que también nos reveló cómo se dio ese proceso en el cual Bienvenido se montó. Pero ese no es el tema, aunque el tema es con Juan Luis Guerra. Miren, coño, qué duro. Vamos a decirlo, porque es que alguien tenía que decirlo. Miren, el episodio más oscuro de Bienvenido tiene que ver con Juan Luis Guerra. Cuando Juan Luis pasa por ese proceso mega exitoso de Bachata Rosa, Areíto, Fogaraté, viene una época de declive que se somatiza en el álbum donde está el Niágara en bicicleta, en donde se puede percibir a un Juan Luis Guerra musical y liricalmente desnortado. Eso se reflejó en las ventas. Fueron un fracaso. Fueron un fracaso porque si tú vendes dos millones y en el próximo, mi hijito, me vendes trescientos mil, hay un fracaso. Y ese fracaso de ventas afectó emocionalmente a Juan Luis. A un punto tal que Juan Luis interiorizó y decidió que ya su época en el mundo secular había llegado a su término. Se encontraba en la baja y decidió entonces hacer música para el mundo cristiano. Cuando él le comunica eso a Bienvenido, este escéptico trata de convencerlo de que no. Pero al ver la insistencia, en buen dominicano lo suelta en banda y le dice, graba lo que tú quieras, hijo mío, dale para allá. Y él le consulta, me refiero a Juan Luis, ¿puedo hacer el disco entonces? Sí, sí, sí. Bueno, pues, Juan Luis le toma la palabra, hace el disco cristiano, que es donde está la canción de las avispas, lo produce con su propio dinero y va y le lleva el disco. Bienvenido, mira, aquí está el disco, si tú quieres hacer algo con él. Y Bienvenido le dice, no, 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 mijo, llévate eso, mi tiempo en eso. Nada. Juan Luis ingenuamente va a, me parece que Universal, y le dice, miren, yo tengo un disco aquí cristiano que yo grabé, yo sé que eso, yo sé que eso no es comercial. Y Universal, los ejecutivos, reaccionan. Un disco, comercial, no, no importa, cristiano, no importa. Pero es un disco de Juan Luis Guerra, le dicen. Es cristiano, pero lleva el nombre de Juan Luis Guerra. Lo queremos. Pero antes de, por favor, le dicen, ve donde bienvenido y que te firme él una autorización para nosotros manejar este disco. Juan Luis va donde bienvenido, le explica el asunto, le dice que fue Universal, y que el sello le está pidiendo una autorización, a lo que sorpresivamente, bienvenido reacciona. ¿Qué autorización? ¿Autorización de qué? Yo soy tu disquero. Lo cual, en efecto, era cierto. Era cierto, ¿no? Bienvenido, en verdad, tenía potestad legal para referir eso. Yo soy tu disquero. Lo que tú haces, todo lo que tú hagas es mío. Juan Luis, ya avergonzado, vuelve donde Universal y le dice, hablen con él. Entiéndanse con él. Él es el que sabe. No sé si se pusieron de acuerdo. El punto fue que el disco, para sorpresa de todos, fue un éxito comercial. Fue un éxito rotundo. Y ya pueden imaginar ustedes quién en verdad cosechó el éxito de ese trabajo. Esa fue la chispa, señores, que comenzó a grietar de manera definitiva e insalvable la relación entre Bienvenido Rodríguez, en su episodio más oscuro, y Juan Luis Guerra. Ellos en el pasado tuvieron problemas por bachata rosa, pero se arreglaron. Ahora, este nuevo problema que se dio a raíz del manejo que le dio Bienvenido al Disco de las Avispas, fue lo que laceró de manera definitiva la relación de ambos. Me cuentan de que supuestamente hicieron las paces recientemente, pero eso no lo puedo confirmar. En todo caso, todo cuanto se ha dicho aquí, desde la A hasta la Z, desde la razón por la cual Alvarito no quiere volver, el hecho de que Bienvenido es el más talentoso cazatalento de República Dominicana, hasta la manera en que rompió definitivamente con Juan Luis, todo eso para bien y para mal, forma parte de la historia de él y de la Z.